Hasta mil trabajadores salvadoreños del sector agrícola podrán viajar y trabajar a Estados Unidos de manera temporal a través del programa de visas de trabajo H2A y H2B. Así podemos beneficiar a miles y miles de salvadoreños con trabajo decente, con trabajo bien remunerado, comparado con lo que se gana aquí es excelentemente remunerado, con la experiencia de viajar a Estados Unidos de una manera cómoda, legal, sin peligro, el tamaño de este programa, vamos a iniciar con mil porque tenemos que poner una meta a corto plazo, pero el tamaño de esto es ilimitado, dependerá de los contactos que logremos hacer en los Estados Unidos, la embajada nos va a ayudar, nosotros también vamos a enviar misiones allá a conseguir empresas que quieran trabajadores salvadoreños y ya que los trabajadores salvadoreños son tan buenos, en palabras de los mismos empresarios, pues va a ser muy fácil conseguir más empresas que lo deseen. A su vez, el embajador estadounidense en El Salvador, Ronald Johnson, declaró sobre el futuro del programa. Creemos que este programa tiene la oportunidad de seguir creciendo cada vez más en el futuro. Personalmente, pienso que cuando las empresas de los Estados Unidos se den cuenta del valor, de la ética de trabajo de los salvadoreños, que tendremos más empresas norteamericanas que querrán más salvadoreños y salvadoreñas y tendrán más oportunidades en el futuro. Durante el 2019, 50 personas fueron parte de este programa. Con la firma de Memorando, se extiende para el presente año. Este es un reporte para la Prensagrafica.com